...que estás muerto, que no se mueve en el vientre, porque si Cristo está en ti, tienes que moverte. No hay que mandarte a alabarte a Dios, no hay que mandar a alabarte a Dios. El que le siga a Dios no hay que mandar a alabarlo. No, levanta la mano a lo que hace Dios. No hay que mandar a alabarte a nadie, usted tiene una responsabilidad de alabar a Dios. Salmo 150, versos 6, todo lo que repite la ley de Dios. Vamos a ver a él y le doy la introducción y le damos al profeta, al predicador. Bueno, en el libro de los hechos, capítulo 2, yo sé que hay gente que predica mejor que ella, mejor que sí, y bueno. ¿Y saben qué gramática mejor que ella? Seguro que sí. ¿Y saben qué orgía? Psicología y psicología también. ¿Y saben qué orgía? Hay mucho. ¿Y luego? Oh, Dios. ¿Y saben más mí que ella? ¿Y saben más teología? Pero no ahora es más que ella. ¿Y ahora te habla de Dios? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que acabaron los aleluyos ahora. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos bochinchando. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡No! 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 Madre de Dios. Bueno, llegó el día de Pentecostés y estaban todos hablando del pastor. ¡No! 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 Nadie que no le gustó a él porque parece que lo practican. ¡Gracias a Dios! ¡Carábola! ¡Aleluya! Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban comiendo todos los chifres en el templo. ¡Aleluya! 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 Yo soy pastor. Me gusta vivir la doctrina. No la predico, la vivo. La Biblia no se predica, se vive. ¡Gracias a Dios! Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos todos. ¡Unánime! ¡Ah! ¡Unánime! Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento. Un viento. Una cosa es un viento y una cosa es otro. De un viento es otra cosa. ¿Lo han enseñado? Ok. Un viento resco que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Sientense. No voy a orar con ustedes, ahora no voy a orar. si hablamos si hablamos del Espíritu Santo si hablamos el bautismo del Espíritu Santo nos tenemos que ir al Antiguo Testamento donde el Señor Pentecostés Pentecostés significa Pentecostés significa 50 días de muerte eso es lo que significa Pentecostés 50 días después porque en la ley en el Antiguo Testamento Israel a mí el pueblo judío era un festival judío donde ellos celebraban a mí diferentes diferentes fiestas estaba la fiesta de los tabernáculos estaba la fiesta de las primicias estaba la fiesta de las primeras cosechas y ellos celebraban también los judíos celebraban tres fiestas al año y que tenían que venir a Jerusalén a San Coco y se simboliza que ellos tenían esos 40 días Cristo le está diciendo Cristo le está diciendo a ellos cuando ustedes cuando cuando venga el Espíritu Santo ustedes son a Jerusalén ustedes son en el monte y allí los del Señor que entrenó muchos pocos días ustedes serán inventidos de poder de lo alto o sea la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo entonces 50 días después no me enseñan porque la gente no entiende lo que hace 20 días Cristo no me enseñan cuando Cristo resucitó estuvo 40 días no me enseñan apareciendo seres a los discípulos y 10 días después de Cristo no me enseñan asciende al cielo después 10 días después de la resurrección que Cristo entonces viene lo que enseñó el derramamiento del Espíritu Santo pero escuchéis esto y voy a entregarle ya porque simplemente reclamando la introducción lo que enseñan lo que significa fiesta que si usted viene a los cultos y no se goza usted no es fiesta no haga Dios si usted viene a los cultos se supone que en cada culto usted se llena del Espíritu Santo no haga Dios no haga Dios en cada culto usted debe venir a buscar porque pentecostés significa fuego no haga Dios ¿estos tienen fuego? ¡Eluya! están mirando si los miraban matadas ya venía ese telo muerto ahí no haga Dios no haga Dios pentecostés significa fiesta ¿cuántos tienen fiesta? no haga Dios bueno parece que le doy un fiesta llámame a la balada de mí pentecostés significa fuego 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 y Juan dijo Juan dijo el que viene detrás de mí el coño de esa tanda correr y alcanzarlo él lo bautizará con espíritu santo y fuego o sea que si tú tienes fuego el fuego no es no 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 si tú estás en un culto tú no te gozas hay que orar por ti hay que orar por ti hay que orar por ti alaban que vive que no te gozas es un problema tuyo yo no te alaban yo no creo que en cada culto hayan dos hablando lengua y tres hablando de mensaje con la fe de tu a la novia y al novio no del señor no del señor no se gozas en la calle no tienen poder para predicar en el mañana porque están vacíos ¡Morale a Dios! ¡Esten vacíos! cuando tú estás dentro del espíritu santo hay cambio hay gozo cuando está cuando hay espíritu santo si no hay músico tienes que lanzar sin música o con música porque a mí no me alcanza la ventaja ni el cuarto ¡Aleluya! porque 20 años ya son como ya son como los que van a un barrio en la fiesta ya le dan ¡Esten vacíos! ¡Esten vacíos! ¡Esten vacíos! ¡Esten vacíos! ¿Qué significa fuego? ¡Alaro lo que viene! ayer no se le va a servir frío ayer no se le va a servir Amiria, hay que sentir en fuego, alábalos que viven, ya no comienes, esta gente alegría de fuego, alábalos que viven, yo he enseñado a los miembros de mi iglesia que no se dejen meter el fuego de nadie, yo os preparé para meter a toda la gente fría, alábalos, 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 los cultos, los cultos del Espíritu Santo no pueden ser cultos, muertos, alábalos, los muertos son cultos, alábalos, alábalos, y alábalos, alábalos, a glorificar a Dios, 허very, yo no sé, yo no sé qué es lo que no te podemos hablar, yo no viene a presionarte, Aleluya, yo también a impresionarte, Erebalos, gracias, mí me siento alábalos, pero si es brqui la mente, acostar, tiene que sentir el fuego, porque hay gente que habla, esos como los callos, de vez en cuando canta, de mez a mez y si hicieran cuatro lingüistas, que no lo enseñan, realizingismo, Aargerin, el pela que vive y en Mata sollar, el pela que 얼�an se llama, en pentecostalia la lengua por la mañana, enjabonado en todos los lugares está lleno de fuego cuando tú no tienes el poder del Espíritu Santo y estás nacido los demorios entran como junto a su casa y hay demorios que te apaguen dentro del templo Pentecostés significa fiesta ¿cuántos quieren fiesta? oye ahorita es que nosotros tenemos unas malas costumbres puertorriqueños yo estoy hablando de los dominicanos yo no conozco a ellos yo conozco muchas las costumbres de mi pueblo no me enseñan pero miren hay gente que se usa con la guitarra que se usa con el vino mira, si aquí viene a seguirme el co como ella todavía estoy viendo gente chocando las puertas de allá ¿qué pasa? ¿qué pasa? si fue el Espíritu Santo no es que estamos acostumbrados solamente a que nos mueva la música pero que no nos mueva el Espíritu ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Dilele un aplauso a Cristo! ¡Gracias Dios! y en el que tiene la presencia del Espíritu Santo Pentecostés significa fiesta ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Pentecostés significa fiesta ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Pentecostés significa fiesta ¡Gracias Dios! la verdad dice que recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo el original del poder significa ¡Gracias Dios! en otras palabras en el griego significa dinamita tú estás recibiendo dinamita o para poder explotar al diablo a los demonios o en esta hora vas a recibir dinamita poder de Dios para explotar los cuarteles de Satanás ¿quién es que en esta hora de verdad representa lo que es Pentecostés? ¿quién representa ahora lo que es el poder de Dios? ¿quién está aquí que va a representar la autoridad de Dios? ¿quién está aquí que va a representar el poder de Dios para echar por el demonio? para echar por las malicias ¡Oh! ¡Levanta esa mano y adora el que vive! ¡Levanta esa mano y adora el que vive! ¡Oh! ¡El poder no se quedó allí! ¡El poder siguió con ellos! ¡Siguió con Pedro! ¡Porque Pedro comenzó a predicar su palabra un discurso y siguió obedirse la palabra que en la hora de Obeda subió a orar a aquel templo y había un hombre que estaba allí que estaba padeciendo desde temprana edad que dio un padecimiento ¡Oh! ¡Y aquí el hombre lo miró y dijo ¡Mira Dios! ¡Oh! ¡Mi alma toda la mira en los ojos! ¡Oh! ¡Yo no tengo dinero! ¡Yo no tengo oro! ¡Pero lo que tengo te voy a dar en el nombre del Señor! ¡Oh! ¡Mi alma toda la cargaba el poder de Dios! ¡Cargaba la fiesta! ¡Cargaba la unción! ¡Cargaba la autoridad de papá! ¡Oh! ¡Mi alma toda la aquí en esta hora está cargando el poder de Dios en esta hora! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! El poder del Espíritu Santo cuando ellos fueron invertidos no quedó allí no se paralizó siguió haciendo cosas grandes milagros fue tanto que la unción de Dios estaba con ellos que Esteban hablaba con la autoridad del Espíritu Santo hablaba con una unción poderosa que dice que aquellos se levantaron contra él crujían los dientes de la sabiduría que Dios le daba con la autoridad que él hablaba así tú tienes que hacer hablar con la autoridad de Dios hablar con el poder de Dios o pillar mandador a los demonios no se van con conciertos como decía ahorita el pastor le decía yo que no se van con conciertos no se van con palabrería se van con el poder de Dios y que esta hora y Dios busca gente o que tenga la revolución de Dios o pillar mandador a la que tenga el Espíritu y de Dios para compartir los atacos del enemigo levántate que esta hora y te voy a recibir poder gloria a Dios aleluya revolución el tema es acción y afecto de revolver o revolver mediante una cosa de un lado a otro otras palabras tú medeas y cuando tú pones el costor ahí se que pones la piña para hacer una piña una piña colada tú la medeas y hasta que eso no está sabroso que tú lo pruebas tú dices no estás ready así es la revolución corte costal tú estás ahí hasta que no haya un cambio del ambiente del culto tú no pesas tú no para esto hay que cambiarlo hay que remediar esto se mueve algo raro del ambiente pues comienza a alabar a Dios hay algo negativo pues comienza a alabar a Dios ahora se mueve algo como que duele a Dios pues comienza a alabar a Dios porque yo sé que la alabanza va a ser algo va a cambiar tu adoración va a cambiar la vida y sé que tú el cabrador es que la abuela es que el espíritu es verdad o me llamo a la de cualquita puede alabar o cualquiera puede decir maravio a Dios o porque el borracho en la esquina lo hace o mi alma te adora pero aquel que adora a Dios se conecta con el espíritu o mi alma te adora por eso dice que busca moradores que pierden es verdad donde están los aboradores que los aboradores que pierden es verdad los que van a revolucionar los que van a cambiar o sea que pasa lo que hacen alboroto ahí dice que el original dice que son los que hacen alboroto o mi alma te adora que te corte el otro alboroto o parecía que o sea que pasa lo que salta lo que hacen es que eso